Música Me siento muy contento de participar aquí en esta competencia primera vez que participo en una competencia de este tipo, rápida, circuitos cortos porque siempre estoy acostumbrado a correr ruta felicito a los organizadores de la competencia claro que hubo full seguridad, un circuito muy bien planificado con altos, bajos, curvas me pareció muy bueno el nivel de la competencia, fue bueno competí con corredores de una categoría más jóvenes igual tuve el triunfo contra ellos felicitaciones a todos Música La carrera me pareció muy buena, muy bien organizada un circuito corto, muy explosivo como llaman la carrera demasiado explosivo a pesar de la travesía, muy rápido y había corredores de alta competencia pero bueno, nos fue bien al equipo hicimos primero, mi compañero tercero y bueno, la rivalidad más fuerte era Carabobo y lo pudimos, le pudimos ganar me parece que fue una carrera excelente fue una carrera que para ser su primera edición salió por todo lo alto y quizás en las futuras ediciones contemos con mucho más gente de lo que había aquí hoy lamentablemente no corrí esta porque, bueno nada, cuestiones de fecha de temporada estaba descansando y no pude correrla pero el año que viene, te lo digo, se lo dije a Eduardo y una de las cosas que a mí más me gusta es correr donde entreno y yo entreno aquí Música Hace unos años sin tener eventos como lo que fue Explosion espero la edición del año 2016 después de los Juegos Olímpicos que es mi mayor objetivo estar participando y por qué no ganando Música 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 Música